Hola que tal, este pues el día de hoy voy a grabar un pequeño video de pues lo que voy a hacer el día de hoy a Japón en Osaka Les muestro todo lo que es el panorama cerca de donde vivo y bueno pues les pido que me acompañen y cualquier sugerencia pues me platican y lo vemos vale Entonces este, el día de hoy tengo planeado pues irme a, tengo que comprar unas cosas para el trabajo y después de ahí me tengo que ir a, a este, quiero ir a jugar un rato en los videojuegos Y de ahí, este, voy a, a comprar algunas cosas, igual es un video muy corto pero es más o menos algo que ya quería hacer desde hace tiempo Entonces bueno pues les pido que me acompañen y bueno, ah también tengo que comprar un, quiero comprar una, un stand para, para la bicicleta Porque quiero también grabar algunas cosas en la bicicleta y pues creo que es necesario Entonces les pido que me acompañen y bueno pues solamente estaba haciendo tiempo para el elevador Que yo vivo en el piso 14 y pues hay que esperar a que termine esto del elevador Después tengo que tomar mi bicicleta y bueno tendré que cortar el video porque no puedo grabar con, con mi bicicleta No puedo grabar con la bicicleta pero, eh bueno si consigo la, si consigo el stand pues ya sería un poquito más fácil grabar con la bicicleta Entonces bueno pues, eh, nada sería todo, ahorita los veo de nuevo Pues nada estamos de nuevo aquí, este, voy a comprar algunas cosas en este centro comercial Y este, pues ya sería todo ¿no? Este, paso a comprar algunas cosas, voy a tratar de grabar algo aquí pero luego te dicen que no puedes grabar Entonces, si me dicen tendría que parar la grabación Este, pues esta es una, eh, una empresa que se llama Life, es un supermercado Y bueno aquí es donde vengo a comprar las cosas porque me queda al lado de mi casa Entonces pues nada, voy a comprar y ahorita seguimos Ya terminé de comprar lo que necesitaba y pues ya nada más sería cuestión de ir a comprar la otra cosa De, eh, el stand para la bicicleta y bueno pues sería todo Entonces, eh, no quiero tratar de grabar con la, con la bicicleta porque me puedo dar un putazo Entonces pues, lo dejo aquí y ahorita le sigo grabando ¿vale? Pues aquí es donde está el negocio que quiero ir a comprar unas cosas Que es este que está aquí enfrente Entonces, este, pues nada, nada más sería llegar y ya, quedaría todo bien ¿Vale? Sí Pues voy ahorita Bueno pues este, fui a comprar unas cosas En la memoria SD, micro SD que agarré en oferta Y la verdad es que, bueno ya la abrí porque la utilizo ahorita para la memoria del celular Pero, pues está muy bien La agarré, esta es la memoria Y la agarré en una oferta Miren Estaba en 1580 yenes Eh, bueno yo ya la abrí, tenía una de 8 megabytes Pero, pues es una memoria de 16 gigabytes Con, una, tipo 10 La verdad me parece muy buena oferta Y bueno, pues yo con esto voy a empezar a seguir grabando Para no tener que, eh, comprar alguna otra cámara Eh, ahorita me voy a dirigir a comprar unas cosas que necesito para el restaurante Y, de ahí, este Voy a tratar de jugar un rato En, hace unos 10 minutos En, en la, en Namco Y bueno pues Ya de ahí vemos que Si es lo que sigue Grabaré un poco más Eh, bueno pues La verdad es que no tengo mucho que hablar en estos videos Pero, pues les sugiero que me den temas para poder grabarlos Y bueno pues se den una idea de que es lo que podemos hacer Los dejo antes de entrar a la tienda Aquí es donde voy a conseguir todas las cosas Eh, este es un shot and guy Y aquí es donde Te compran todo lo que es de cocina Aquí es paraíso Hay muchísimas tiendas donde venden cuchillos Eh, hay tres tiendas grandísimas donde encuentras todo lo que quieras para tu restaurante Bueno no todo porque no hemos encontrado todo Hay que necesito cosas y no las venden Pero bueno pues Lo más necesario miren Les dejo aquí Unas cosas Los cuchillos Eh, cosas para la cocina Bueno como quiera que sea Ahorita seguimos grabando Vale Bye Pues no Desafortunadamente no pude encontrar este El embudo Que era lo que andaba buscando Que era un embudo de cuello largo Lo que andaba buscando Y pues no Ya pasé a varias tiendas Pero no me encontré nada Así que tendremos que adaptar Lo que tenemos para Lo que quiero hacer Pero bueno De todas maneras Ahorita Voy a ir a jugar un rato Dragon Ball Z Y A ver si puedo grabar un poco Ya tengo otro video ya Publicado Este Ya de tiempo Pero la verdad es que no he tenido tiempo para publicar videos Pero bueno voy a tratar de hacerlo Este Y Bueno pues Nada Para poder Eh Jugar un rato Antes de que vaya a trabajar Y bueno pues ya Tengo que pasar Afortunadamente El día de hoy Ya está siendo Un día muy bonito Ya tenía tiempo que no hacía así Los últimos días Ha habido lluvia Y frío Pero bueno Ya en Osaka Ya llegó el El calor La verdad es que ya está haciendo calor Para mí ya 14 grados Para mí Ya Ya me siento con calor Honestamente Pero bueno Aquí llegamos A Amplio Gracias 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 por ver el video.